Creo que quiere iniciar, sí. No va a haber pantalla de espera. Ya entramos directamente. Ok, sí estamos en Just Chatting. Llegaron el stream en el... ¿Libro? No, no hay que ponerlo. Please. Hashtag Flux. Ok, hay uno bien. Sí, deja la apariencia de que está limpio. Sí, ¿verdad? Sí. No me hagas mover la silla mucho y no me hagas poner brazosados. Y todo está bien. Todo va a estar bien así. Exacto. Sí. Wow, qué divertido estamos en Indio. A ver, vamos a ver si sale el chat. Sí, sale el chat. Ahí está. Ahí está. Caray, porque sale dos veces. Ahí está. Se movió. Ahí está. ¿Qué onda Raúl? Capitán Cavernícola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bencar27. Saludos desde Acapulco para el admin emperrado. Gracias. 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 Hey, con él. Tragando apenas, Capitán. Oigan, el volumen audio. ¿Cómo estamos con los volúmenes por acá? Platíquenos, díganos. ¿Se escucha bien? Según yo tengo la música bajito. ¿Se escucha la música? Los cliques pesados. Los cliques pesados, zonta. ¿Dónde quedó? Ah, aquí está. El más pesado que hay. Ah, los Sherbet. ¿Los Sherbet? Justo en los Navy, ¿sabes? Justo en los Navy. No sé, no he probado los Navy, pero los Hades quedaron muy, muy abajo. Ándese. Aquí están. Pero ya. Vámonos, dobles. Los cliques son para los niños. Kawama. Táctiles son para los señores. Perdón. Perdón, don señor. Ya para los ancianos, que nos quejamos de los reumas, o de que llueve, o de que hace frío. Y ya estás, a la pierna me duele. Y no, ya no juego, porque ya se me chingó la rodilla. Y no es pretexto de taxi. Mis articulaciones. Llega un punto en tu vida, cuando pasas esa edad en la que dices, chingue su madre, ¿qué prefieres? El frío, para no bañarte. Puedo decir, chingue su madre, mejor que haga calor para que no me duelan las rodillas. ¿Qué será? No lo sé. Me baño con agua fría. Tú vives en un lugar de clima cálido. Tú no conoces lo que es el frío. Para ti 25 grados es frío, ¿sabes? Así que no puedes decir nada. No cuenta eso que tú digas, eh. Exacto. Ya vi, no cuenta. Ok. Es que ya están 27 grados y andas con suéter. Así que ni digas. Ni lo menciones. Por favor. Exactamente. Ah, se está durmiendo. ¿Qué onda? Está en la maca, ¿cómo quieres? ¿No está en la maca? ¿De qué crees? Se ve de fondo. Ah, sí, estoy de fondo, pero no estoy encima de ella. No lo sé. No lo sé, es yucateco. No confío en ti. Tú cerca de la maca. Yucateco cerca de la maca seguro que está acostado, ¿sabes? Pero no soy yucateco. No importa. Mi acta dice que de hecho soy de Veracruz. ¿Qué? ¿Naciste en Veracruz? Es de fondo de bikini. ¿Qué? De alguna razón. De alguna razón. Es de fondo de bikini. Es de fondo de bikini. Exacto, son de Veracruz. Pero según yo, nací en Campeche. Oh, interesante. Saludos desde Tabasco. Doble y ven. Arriba de las hamacas. Todo un problema. Gajawar, ¿cómo estás? Buenas noches. Oigan, no hicimos spam en el grupo, pero déjame, voy rapidito a hacerlo. Mientras, este, voy a ayudar a Jared. Un poquito con el tema. El tema de hoy, chicos, es... Es un teclado mecánico. Porque... Vas a hacer una pregunta simple y sencilla. Pero... Este... Este... Este stream... Supuestamente es... Un podcast. Que nosotros, los admins... Para ustedes, con mucho amor. Empezamos. Y a ver si continuamos. Eres 40% de Campeche, dice Kawama. Eso podría explicar tu obsesión. ¿Con qué? Eso podría explicarla. Por los 40%. Ah... Ok. Y pues, este... Ya perdí y lo ves. Gracias. No es cierto. Pues sí, hoy vamos a definir que es un teclado mecánico. Porque parece que para muchas personas... No les es complicado entender qué es. No lo comprenden. Postean imágenes de... De... De membrana. Y nosotros nos preguntamos... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es este fenómeno en nuestro querido grupo? Elitista. Nos preguntamos si Dios nos ha abandonado. O sea, esta es literal la razón por la que existe el grupo. Así es. Y pues... En teoría... En teoría... Un teclado es... Un circuito. El cual... Se le pone un switch. Y si Dios quiere y tus soldadoras son perfectas al presionarlo... Y baja este... Baja este pequeño actuador... Hace un bonito clic... Y se cayó el switch. Y con eso... Este... Tienes un bonito carácter en tu computador. En teoría... En teoría... Eso es lo que dice la teoría, pero... Ah... Luego hay cosas... Como lo que tienes... Este... Mi compañero allá abajo... Un teclado de split... Luego hay gente con teclados derretidos... Este... Te va a decir... Que... Hay que redefinir la definición de que es un teclado mecánico. Exacto. Ahí tenemos dos bonitos... Ahí tenemos dos bonitos ejemplos... De los teclados que entran en la comunidad... Aunque estrictamente no son teclados que usen un switch tipo MX... Si no son teclados que usan distintos mecanismos... Por ejemplo, el teclado que tiene Isaac... Es un teclado que usa... Es... Spring Buckle... Switches... Spring Buckle... Es un... Este... ¿Cómo lo dirías Isaac? Es un... Eh... El Buckle o Spring prácticamente es... Es un... Se puede considerar también un mecanismo... Que... Eso es un resorte... Que lo que hace... Que lo que hace es a que a la hora de que presionas... El... El resorte... Hace un movimiento... Que... Genera el contacto de la patita... La patita está digamos levantada a la hora de que se presiona... Se mueve el resorte... Hace el contacto... Y genera... Eh... La interacción con él... O sea... No es lo mismo que un switch... Tipo MX... Que el resorte te sirve para... Darle el peso... Y que... Suba y baja... El actuador... Pero no... No funciona como el actuador... Más parecido... En el caso... Exactamente... En el caso de los... Buckle Spring... El resorte... Lo que hace es que a la hora de que se mueve... Mueve la patita que hace el contacto... En el caso de los switches que nosotros tenemos actualmente... Y los... MX... O incluso... Puedo mencionar también... Se podría considerar también a los ALPS... Lo que haces es que... Simplemente... El resorte... Permite que presiones... Y que llegues al punto en donde se va... Hacer el contacto de las... Este... De las platinas... Entonces... Para ser más... Este... Como decirlo... Incluyentes en nuestra comunidad... Podríamos redefinir que un teclado mecánico... Todo... Este teclado... En el cual el mecanismo... Venga incluido un resorte... El cual... De cierta manera... Active... Este... La actuación del carácter... Para ser más general... Porque hay gente que usa incluso teclados ópticos... Que tienen resorte... Vamos... Técnicamente... El resorte no... El resorte... En el caso de un teclado óptico... Que no... Actúe directamente... Para... Para generar... El carácter... Viene incluido dentro del mecanismo... Está ahí presente... El resorte... Resorte Kun... Ajá... Sí... Técnicamente... Sí hay... Sí hay una relativa diferencia... Del teclado mecánico... A... A los... Teclados de membrana... Porque esos prácticamente... Los dos tipos de teclados... Claro... Bueno... También... Otros por ahí que existen... Los de... Que usan los switches mariposas... Y todas esas... Pero... Regresa... Vámonos un poquito más... Al punto de... De membrana... Contra mecánico... ¿Cuál es específicamente mecánico? Técnicamente... Cualquier cosa... Cualquier... Objeto que... Tenga algún tipo de mecanismo... No necesariamente... Metálico... Vamos... O sea... Simplemente ya se podría considerar mecánico... Hasta cierto punto... Hasta los de membrana se podrían considerar... Pero los de membrana los descalificamos simple... Y sencillamente... Porque no tienen... Vamos a decir... No tienen ningún tipo de resorte... Ninguna... Simplemente dependen del... De la membrana misma... Que los regrese a su posición... Vamos a decir entonces... Como un grupo de... Perdón... Vamos a decir entonces... Que hasta el momento... La cosa que hay en común... Entre... Todos los switches mecánicos... Que hemos hablado ahorita... Que son... Boken Spring... Topre... Alps... MX... Lo que... Lo que... Los une... Es que todos tienen un resorte... ¿Estás de acuerdo? Sí... Aunque no activen el teclado... O si lo activen... Así es... Pero parte de su... Mecanismo como dijo... Bien dijo... Isaac... Es que tiene... Un resorte... Y... Mientras... Hay un resorte... Ya con eso se le puede considerar... Parte de... Un teclado... Porque por ejemplo... Si hablamos... Si hablamos... De la membrana... Como tal... Si... Si tú remueves... La keycap... Tiene un... 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 Esta keycap... Que baja... Y presiona la membrana... Y la misma resistencia de la goma... O el caucho... O el material que sea... Lo regresa a su lugar otra vez... O sea... No hay un resorte... Incluso un topre... Un topre... Tiene... Los resortes dentro del domo... Ajá... Y... Esos resortes... Si ayudan a actuar... El switch... Son electrocapacitivos... Totalmente mecánico... Totalmente mecánico... Totalmente mecánico... Totalmente mecánico... Lo de la comunidad... Eh... Los ópticos si tienen resorte... La forma de activación de ellos... Simplemente es por medio de... Un haz de luz... Que es interrumpido... O sea... Bueno... Era... Si, si, si... No... Ajá... Si es interrumpido... Si... No recuerdo... Está el luz... Ah... Aquí tengo el PCB... Llega al punto... De donde está... El... Digamos... La luz pasando... Cuando el stem llega... Corta... La luz... Y hace que se active... Entonces... Por eso... Supuestamente... Tienden a ser más rápidos... Pero en realidad es... Es... Irrelevante esa diferencia... Hay... Más o menos... Alcanza a ver... Que hay... Un componente de cada lado... Del orificio... Sí... Eso es lo que está... Proyectando el haz de luz... Y... Si... Si tú ves el... El... El stem del... Switch óptico... Tiene... El poste... Digamos... Está más largo... Que los normales... Que un switch mecánico... Entonces... Va a atravesar... Ese poste... Va a atravesar el PCB... Y va a interrumpir... Ese haz de luz... Y es lo que actúa... El... El... El switch... Básicamente... Entonces... Si es un switch mecánico... Pero... Cuando... Tú entras a la tienda... De aliexpress... O del que quieras... De GK61... Y te dice... Mecánico... Es nada más... Para diferenciar... Si tienes switches... Que tienen dos contactos... Que vas a soldar... O... O... Insertar en un socket hotswap... O si es este... Vástago... Que es diferente... Que va a interrumpir... El haz de luz... ¿No? Sí... Entonces... Yo creo que... Muy bien... Hemos definido esto... Muchas gracias por venir... Adiós... Es todo por hoy chicos... Ya lo... Listo... Lo logramos... No es cierto... Este... Entonces... Ya hemos platicado... Que es un... Claro... Mecánico... Otra palabra... Otra palabra extra... Que tal vez... Podemos platicar es... ¿Cuál es la diferencia... Entre un... Pre-build... Y un custom? ¿Lo creen? A ver... Ajá... ¿Creen que somos... Lo suficientemente grandes... Para tener esta conversación? No... ¿Tú crees? Yo creo que sí... Se está bromeando... Seguro... No vuelo... Estoy chiquito... En un momento vengo... Permítame... Voy por el custom... Ya se voy... Saquen la coca... ¿No? Ahora sí podemos hablar mal de él... Nada, no se cree... Ya podemos... Ya podemos hablar más seriamente... Nada es cierto... Bueno, entonces... Ahorita estamos definiendo... Que para que sea mecánico... Hay una... Coincidencia entre... Todos los switches que hablamos... Que es... Que sean mecánicos... O que consideramos... Consideramos mecánicos... Que tienen un resorte... ¿Sí? No vamos a... Entonces si yo... Si yo te quisiera decir... Es un... Teclado mecánico... ¿Tiene resorte sí o no? No pues sí... Entonces sí es... Porque no puedo pensar en una instancia... En la que tengamos... Pensemos en un teclado mecánico... Que sus switches no tengan resorte... Sí... No recuerdo si exista... Algún tipo de... De... Teclado... Que no utilice resorte... O sea un teclado mecánico... ¿Por qué? Pero hasta donde yo recuerdo... No... Porque incluso los switches Hall Effect... Que son... Funcionan a través de un campo electromagnético... También tiene un... Resorte... O los Omnipoint... Que es básicamente lo mismo... Sí anda... Haciendo sus tonterías... Está frío... Está congelado... What the fuck... Bro... Saquen el video en dos partes... Ja ja ja... No... No es necesario... Vamos a hacer nada más una hora de esto... Ah... Jomi Carlos... Están padres tus... GMKY... Burgundy... GMKY... ¿Qué onda? GMKY... No... Sorry bro... Oh bro... Vale... Yo que tú... Le doy... Bancome... Baneado en Facebook... Dejar de ser amigos... Baneado en... Listo... Baneado en Facebook... Sorry... ¿Por qué se ve... Tan... Tan HD Jared? Como... Yo... ¿Qué me pasa? Sí porque... También... No lo sabemos... Entonces... Empezamos a hablar de Hall Effect... Y... Nos olvidamos de Custom... Y qué es lo demás... No, no, no... Estábamos nada más diciendo... Que... No podemos pensar en una instancia... En la que consideremos un switch mecánico... Sin resorte... Exacto... Nada más... Como tú dices... Hall Effect... Pero... Solo hay un teclado... Bueno... Nuevo... Que se llama el Conundrum... Que... Ajá... Pero... Digamos que ese tipo de switch... Es que sí... O sea... Conundrum... El Hall Effect... Es una especie de... USB... O switch... Que se activa por medio de magnetismo... Pero sigue teniendo un resorte cada switch... Hasta donde yo sé si... De hecho son... Conundrum... Que yo recuerde... Incluso creo que son... Este... Son... Con... Conundrum... Conundrum... Y no entiendo por qué pusieron un nombre tan raro... Ni yo... Se hubieran puesto como pizza... Se puede combinar algo con los browns... Si hablamos de los famosísimos... Cherry Poop... No, pero... O los Cherry Red Poop Edition... Es electrocapacitivo... ¿Por qué? Sí... Mejor conocido... Usa Switch Stopper... Sí... Voy a poner el... Bueno... Sí... Usa Switch Stopper... Literal... Conundrum... Aquí voy a poner... El link en el... Ah... Lo vas a poner en el chat... Ok... Sí... Lo puse en el chat... Ok... Es un teclado... Que tiene Switch Stopper... Literalmente es compatible con cualquier tecla MX... Y es capacitativo... Capacitivo... Literal... Tiene resorte... Capacitivo... Así que tiene resortes... El capacitivo tiene resortes... Lo cual... Sí... Los... Los Topper tienen... Sus resortitos... Ahí... Cuando tú levantas... Desarmas el teclado... Vas a ver la membrana... Que es una membrana muy distinta a los teclados baratos... Y sus... Dómitos de... Sus resortes... Hola... Pregunta... Alex Rock Jazz... Que qué puede hacer con unos Bison Red... Te hablan Jorge... Ya los tira a la basura... Dile que te diga dónde los va a tirar... Pues... Bison Red... No están... No, no, no... No los tires a la basura porque eso es contaminar... Eh... Idealmente deberías ir a su página y ver... De qué tipo de... De plástico es... Y reciclarlo... En su seco de reciclado más cercano... Sobrarlos... Pero... Tirarlos en el bote correspondiente... Pero no los tiren... No, donalos en el grupo... Vende los baratos... Ya, más fácil... Mira... Sí... La basura de uno puede ser el tesoro de otro... El otro día le cuenta que... Las ticaps que dijo que estaban bonitas... Y para mí estaban feas... Y dijo precisamente lo mismo ya de... Buen punto... Es que sí, o sea... Aunque tú digas que son switches muy baratos... Eh... Recordemos que en los países de Sudamérica luego los switches no se pueden conseguir fácilmente... Se venden... Se venden... Algo que se llama Red Dragon... Por... Lo mismo que nosotros compramos... 70... 70 switches... Sil... Literal... Yo he visto a su Red Dragon aquí en Mind Micro Center... Por... 45 dólares... Una madre así... Lo voy a empezar a comprar y lo voy a revender... ¿Sabes? Ahí en el grupo... Jajaja... Jajaja... En los de Chile, ¿no? En los de Chile, ¿no? Bueno... Con esos... Bison Red... Te puedes armar unos Holy Red Panda... Anda... Comprate unos switches Halo... Se verían mejor los Halo Clear... Y... Ya... Puedes armar unos... Buenitos... Macro Packs... Dale... Está bien bonito... O sea... No tienes que tirar... Muchos funcionales nunca... Pero... Pues... Volviendo a la pregunta, chicos... Este... Ah... Porque luego hay gente que pregunta... ¿Por qué algo es custom? ¿Por qué lo mío no es custom? Y... Y creo que igual... Se malentiende luego cuando nosotros decimos... Que bonito teclado custom... Ajá... Pero cuando vemos un GK64... Y... Se nos olvida decirles... Custom a su teclado... No se vayan con la pinta que... Estamos denigrando... Ni... No, no puedes... Simplemente... Este... ¿Qué es un teclado custom, por qué? Ah... La última vez que platicamos... Tú y yo, Jared... No sé si estaba Isaac... Creo que definimos... Que un teclado custom... Es... Cualquier teclado que sufra una modificación... De... De lo que vino de fábrica... Ajá... Literal... Entonces... O sea... Si tú le cambias tus switches... O... O pintas el case... O... Incluso si cambias la PCB... O las keycaps... En términos generales... Eso lo convierte en un custom... A ver... Este que mueve... La cara de Isaac... No tengo mentira... Este que mueve... Que... Tiene... Switches Gateron Brown... Que suenan horrible, por cierto... Y... Que tienen... Unas keycaps... Taihao Cubic... Ya es un teclado custom... Ok... Técnicamente... Si... Enchulame el teclado... Yo voy a decir que no eh... El que mueve... A ver... Explícanos... Yo creo que... Yo creo que muchas veces... Se llama el malentendido... Que... Uno piensa que... Que el customizar... O el modificar... Claro... Eh... Un teclado... Simplemente por cambiar... Las keycaps... Ya estás haciendo... Un teclado... Modificado... No... Si ya le metes mano... Literalmente... A switches... Keycaps... Todo eso... Ya podríamos... Considerarlo... Pero una cosa... Es hacerle modding... Y otra cosa... Es... Crear... Un teclado... Precisamente... A... Tu... Gusto... Que precisamente... Ahí viene... Lo de la palabra... Gusto... Yo... Diría que tienes razón... En el sentido de que... Podrías considerar... Que el cambio de... Teclas... Es una... Modificación... Algo... A... ¿Cómo decirlo? Muy ligera... Tal vez... Muy simple... Muy simple... Para llamarlo... Custom... Pero... No... Creo que podamos... Este... Encapsular la palabra... Custom... A solo... Algo creado... Desde cero... ¿Me entiendes? Por cierto... En el... Stream... Está que es el... Stream aniversario... Del grupo... Todavía... Según yo... Actualizar la información... Ya salió... Ah... Entonces... Giveaway... Cállate... Tenemos... No... No porque... Todavía ni siquiera acabamos... Todos patrocinados... Todos patrocinados... Ah... Entonces... No... Todavía ni siquiera... Terminamos de mandar... Todo lo del Giveaway... Exacto... Este... No, lo siento chicos... Pero pues... Este... Bueno... Entonces... Yo digo que... Podríamos diferenciar... O podríamos decir que... Podríamos usar... Dos... Conceptos... Para hablar de los... Teclados mecánicos... Que sería... Personalizado... O sea... Yo tomo mi teclado... Prensable... Lo tomo... Y digo... Cambio switches... Cambio keycaps... Estoy personalizando mi teclado... Pero yo no... Yo no diría que lo estoy... O sea... Que lo estoy... Que sería... ¿Cuál es la palabra... La traducción de custom en español? Custom es personalizado... Bueno... Entonces... Por eso... Que decía que... Referirte a un teclado... Custom... Estamos hablando... Que es un teclado... Hecho por ti... O sea... Que está a medida... Mientras que... Un teclado... Que ya le cambiaste keycaps... Le modificaste... Parte de los switches... Todo eso... Pero sigue siendo... A lo mejor... Un preensable... Se podría considerar... Más un teclado... Modificado... Un teclado... Yo... Es cierto... Yo siempre... Ponce a la palabra custom... Como... Dice este... Mi compañero... Isaac... Como algo... Modificado... Porque... En la cultura de los autos... Mayormente... Usas la palabra custom... Cuando te refieres... A... Un Toyota... O... A un carro de marca... Son... Modificaciones... Literal... La palabra custom... Yo... Desde siempre la he venido... Desde ahí la he percibido... Nunca la he percibido... Como que... Algo creado de cero... Y... Ojo chicos... Que... O sea... Digamos que el teclado sea custom... O que... No lo sea... No tiene ningún... No... No es derogativo... En ningún sentido... Por ejemplo... Ahí nuestro compañero... Isaac tiene... Isaac tiene su IBM... Y... Literalmente... Para la mayoría de... 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 De Reddit... Para la mayoría de King Hack... Sería un... Sería sacrilegio... Que él modificara ese teclado... De alguna manera... Ajá... Muchos puristas... Que ya no está de hecho... Sí... Ya está... Pero muchos puristas... Preferían incluso que funcione con el... Funcionara con el... Con el... Con el PC2... ¿No? Ajá... De hecho tengo yo... Y... Dijeran... Ya... Exacto... O sea... De que... Entonces... Que algo se mantenga de fábrica... Preensamblado... No es algo malo... Solo es... Un término para... Entender... Que teclado tienes... Porque nosotros hacemos hasta FrankenSwitches... Pues sí... Pues sí... Bueno... Entonces... Vamos a definir... Custom... Como personalización... Quisiera decir que todo... Custom... Es... Exacto... Una modificación... Literalmente... Si es... Custom... Es... Personalización... Bueno... Entonces... Bueno... Es que... Yo no puedo conciliar la idea de que... O sea... O sea... O sea... Mecánico que tengo... Un... Drevo Grammar 84... Que le quité los switches... De la misma marca... Drevo... Y le puse unos... Kalebox... Pale Blue... Yo aún así no lo considero... Custom... Yo... Yo te diría... Que velo de esta manera... Si tú buscas... En... En Amazon... O... En alguna tienda... Donde pudieras comprar el teclado de cero... Te darían la opción... De por ejemplo... De tener ese teclado... Con Kalebox... O con... O con... Tangerine... O con Switches Robin... De Gateron... O sea... El... El retailer nunca te va a dar esa opción... Pues no... Exacto... Así que... Por lo tanto... Eso ya lo convierte en una modificación... Tú quieres o no... De... De... No hay forma de que tú compres... Ese teclado... De... De... De retailer... Con... Con... Con esos switches... Bueno... Ahí te va... Entonces... Yo tampoco diría que es... Necesariamente custom... Un... ¿Qué te gusta? Dime un... Un kit... Custom... Que es popular... El que haya vendido... Unas 250 unidades... 300... ¿Teclado caro? Sí... Caro... 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 Ah... Space 65... Andale... Un Space 65... Y... Digamos que fue cuando estaban de moda... Los Gateron Black Ink... Claro, claro... Y en ese momento... Estabas... ¿Qué set de keycaps te gusta que estaba saliendo? Ah... Que se estaba estrenando... Más o menos en esa época... Y... Y... Sí... Este... Vamos a decir... Vamos a decir que... Samurai Red... Samurai Red... Entonces... Sí... De esos... 250... Teclados... Space 65... 100... Tienen... Gateron Black Ink... Y tienen... Y... Y... Ah... Claro, claro... Entonces... Es un teclado custom... Pues... Si hay 100... Yo digo que no necesariamente... Es custom... Te voy a decir... Te voy a decir... Por qué incluso puede ser... Custom... Ajá... Porque... Aunque tú tengas el mismo set de keycaps... Pudiste haber comparado los novelty... Pudiste agregarle... Artisan... Ajá... Pudiste... Incluso... Puede tener un layout diferente... O... Puedes usar... Una PCB... Que te permita tener un layout diferente... Al del Groot Bike... O sea... Aunque el kit básico... Como tú dices... Sea ese... Y sean esos switches... Y sea ese set... Todavía... Hay variaciones... Que pueden ser... Conseguidas... Dentro de... De piezas... Por ejemplo... Hace un rato... En el stand de Brandon... Me dijo con mi Carlos... Este... Hay si... Un Fijel con Modern Dolce... Ándale... Ajá... Ya sabes... El Fijel es... Literalmente un Tofu... Sí... Sí... No hay ninguna diferencia... Es un Tofu... Y Modern Dolce... Es como que... Es el set más vendido... Todos van a tener un Modern Dolce... Casi... Casi... No... Es la verdad... Los entusiascos... Ya lo voy a vender... Entonces... Este... La cuestión... Para mí... Es... Cómo hago esta... Cómo hago que ese set... Y si compro el Fijel... Hacerlo totalmente diferente... A lo de los demás... Que puedo hacer... Puedo hacerle un Artisan... Puedo ponerle... El liso feo... Y un Artisan en la Ñ... O sea... O sea... Pero sí entiendo tu punto... De que... Por ejemplo... Todos... Yo estoy seguro... Que quieren armarse... Un Discipline... Con un... Convento... Ajá... Por la... Por la foto esta... Que salió... Con Ñ... Bueno... No con Ñ... Sin Ñ... Sin Ñ... Todos quieren tener... Este... Un Vento... Que otros quieren tener... Un Discipline... Con... Convento... Literal... Y... Pues... Igual yo quiero tener... Ese teclado meme... Por esa foto... Sí se fue... Se fue el puro... Pero... Eso es personal... Porque pues... Igual... Es que no creo que trabajes al lado de una persona con tu mismo build... A ver... A ver mira... Ahorita aquí está Arc... Arc... ¿Qué diría que es un teclado custom? A ver... El flipper... Que nos diga... Porque yo... Yo por ejemplo... En lo que escribe Arc... Voy a decir... Eso que tienes en la frente... Es un teclado custom... ¿Por qué es un teclado custom? Porque lo tomaste... De como te lo vendieron... Y tú dijiste... Lo voy a mandar a reanodizar... En el color que yo lo quiero... Para que combine... Con la... Todas las artesans que tengo... Que compré para poner... En este set... Que literal... Solamente compré las alfas... Y nadie más... De ese grupa... Y compró las alfas... Nada más... ¿Estás de acuerdo? Entonces... Literalmente... Para mí... Eso sería un teclado custom... Eso... Es la expresión... De todas tus decisiones... Ajá... Eso para mí... Es un teclado custom... No... Comprar algo... Que salió... Aunque hayan sido... 100 unidades... 50... 20... Y lo armaste exactamente... Igual que los demás... ¿Y ahora qué fue? Nada más... Nos está cambiando el layout... Sí... Gracias Ranita... Gracias Lalo... Gracias... Se aprecia el esfuerzo... Desde el camión... Va en el metro... Va en el metro... Óyelo... Una señora... Por ejemplo... Este... Isaac... Este... Pronto va a tener... En algún momento... Va a tener su U80... Ay gracias... Ojalá y... Aparte... No sabemos qué switches le va a poner... No sabemos... Holly Brand... No sabemos qué se le va a poner... Pero sabemos que es como un teclado súper exclusivo... ¿No? Así es... Entonces... Yo... Como tú dices... Pero Jorge... Si alguien agarra un... 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 V64... De Aliexpress... No creo que le ponga un... JNK... Este... ¿Cuál es el... El que salió... ¿Vos a un poco? Metropolis... ¿No? Que va a salir... Pero si eso pasa... Pues... Yo lo vería... Y diría que es justo... Un literal... No sé qué... No sé qué... Oye... ¿Y Lalo? Lalo... Pues... Ya le robaron la cartera a la doña... Porque... Está corriendo con su celular... Dice... Es custom desde que son piezas limitadas... Entonces... Mi DZ60... Con case de policarbonato... No es custom... Yo... O sea... Bajo esa definición... No es custom... Con mi case... Impreso... No me gustaría decir... ¿Qué es custom? Exacto... Es que la... La cuestión de que algo... Se venda durante cierto tiempo... No creo que lo... Sea la mejor forma de decir que algo es custom... Creo que la limitación es... Totalmente... Fuera del... De la ecuación... Pero me gusta que lo... Que lo haya dicho... Porque eso es una confusión muy normal... La gente tiene así de que... Ah... Yo no encuentro... Este... Burgundy con... Con letras en Hangul... Fue limitado... Y es el único teclado custom... Porque... Como que tiene letras coreanas... ¿No? Ah... Me pregunto... ¿Quién solo compraba las puras salvas? Un... Un estudiambre... Creo... ¿Cuántos meses de atún... Viviste? Atún iba a luchar... No... No... Yo no comía atún... Yo lo que sí era... Agarrar la lata de... De... De frijoles charros... Y tirarle el arroz... ¿Qué es eso? Y listo papá... Comida... El honor de este cuarto... Ya me imagino... Vivía solo... No había ningún problema... Se entraba... Si decías... ¿A quién lanzaron gas lacrimógeno? Jaret... ¿Te perdimos? No... Aquí estoy... Ok... Estoy tratando... Sí... Yo estoy muy... Estaba muy concentrado... Tratando de reorganizar otra vez esto... Se quedaba pensando... Por lo que... No... Porque... O sea... Yo... Yo no considero que... Mi DZ60 sea un teclado custom... Porque cualquiera se puede armar... Exactamente ese mismo teclado... O sea... Todos lo pueden emular, ¿no? Ajá... Sí... O sea... Es que... Emular... Técnicamente... Técnicamente... Sí lo... Sí podría decir que es custom... Porque... Pues... No sé... Sí... Lo estás armándolo desde cero... A la vez... Podríamos decir que... Más bien... En vez de ser... Bueno... Sí es custom... Pero más bien... No es tan limitado... Como para considerarlo... Algo exclusivo... Exacto... Y yo no diría que... Imitar... Imitar un build... Sea algo negativo... O que le quita... El custom a algo... O sea... Aquí tengo... O sea... Esto... Si le pongo switches rojos... Y le pongo... Teclas rojas... No va a ser lo mismo que esto... Ajá... Pero es prácticamente la misma idea... Y no... O sea... Incluso tú dirías... Si yo... Hago todo un... Un gherkin rojo... Le quita lo... 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 A mi teclado... Que... Que traten de imitar mi build... Eso es interesante... Exacto... No... No le quita... No... No le quita... Que esto sea... Un... Un build custom... Que yo tomé decisiones... Para... Acercarme... A este build... Y ya le dio la crisis... De los custom... ¿Ya le dio qué? La crisis... No... 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 O sea... Porque... Por ejemplo... Yo no considero... Tampoco que... Un teclado custom... Está directamente relacionado... Con que esté caro... Técnicamente... Podríamos decir que... Que... Lo que le quita lo custom a un teclado... Simplemente es el hecho de cuando ya se producen... En... En una cantidad exorbitante... Para empezar... Y no es algo... Que tú estás poniendo a tu... Precisamente a tu gusto... Ya no está personalizado... Ya es... Como que vas... Y compras esta basura... Y dices... Ya aquí está mi teclado... Y esto es custom... Esto no es custom... Esto es una porquería que tienen los... Eso es... Eso es horrible... Hablado... Un horrible... Porquería... Es como tú dices... O sea... Si yo me compro mi kit... Este... Mi pórtico... O me compro mi GMK Pro... Y es... Y compro igual... Las key cards... Desde... No me acuerdo... Ni como se llama la... La compañía... De Glorious... André... De Glorious... Y compro todo de Glorious... Y toda la misma gente... Está comprando los mismos... De Glorious... Ahí tú sí podrías estar pensando... Eso no... Parece incluso custom... Porque pues... No... Estás entrando en todo un ambiente... Donde vas a generar los mismos teclados... Es como si yo fuera con el fabricante... Por ejemplo... Yo iría con Rama... Y digo... No... ¿Sabes qué Rama? Yo quiero ese teclado... Quiero ese teclado... Con esas teclas que tú ofreces... Y a mi casa... ¡Pum! Ahí sí yo te podría decir... Eso no me parece tan custom... Aunque estés gastando un montón de dinero con Rama... Exacto... Porque no estás... No estás buscando las posibilidades... Que pudieras tener... Es... Y hablando un poquito de... De Rama y eso... Hablando un poquito de ese tema... O sea... También podríamos decir de que... Tampoco sería un poquito justo de que... Si por ejemplo... Fulano de tal... Ya pagó 500 dólares... Por un 80... Y de repente lo empiezan a producir... O lo tienen en stock... Es como que... Yo ya pagué un precio de más... Prácticamente... Porque no han teclado... Pero técnicamente... Para mí... Personalizado... Es como que... A mí eso me dolería un poquito... Entonces... Cuando es el problema de la producción en masa... ¿No? Sí, pero ¿qué es producción en masa? Más de cuántos... No, no... No creo que tampoco... Disculpa... La producción en masa ya se podría considerar... Cuando tú ya encuentras el stock... Ya encuentras... En cualquier lugar... El teclado... O sea... Ya vas a... Por ejemplo... Vamos a decir... A Best Buy Micro Center... O lo consigues en Amazon... No, no... Bueno... Ya ustedes en Mercado Libre... Aquí ya puedes encontrar el teclado... Lo venden por miles y miles de unidades... O puedes incluso hacer partner con la compañía... Porque tienen un chingo... Y empiezan a sacarlos en descuento... Para que se vaya al inventario... Pero entonces... Por ejemplo... Mira... Sí... Yo... Yo... Encontré este... Este link... En... En esta tienda que se llama Sneakwoods... Es de un diseñador de PCBs... Él está vendiendo ahorita... Este... Alice en stock... De aluminio... Literal... A 200 dólares... Un increíble precio... Solo el case... Ajá... Y todavía... Si tú agarras ese case... Y le pones tus keycaps... Y... Bueno... La PCB no... Porque la PCB puedes conseguirla... Es medio más... Uno al ver... Un Alice... Pensaría que es totalmente custom... Tú lo puedes... Tú puedes mandar a imprimir... Tus... PCBs de Alice... Y... Ya... Compras el case... Y listo... Exacto... Ya todos los paquetes... Con ya todo armado... ¿Consideras eso justo? Y yo sí... Sinceramente... Eh... No considero ningún producto... Vendido... De... Por cierto tiempo exclusivo... Los hielocos no... Son exclusivos... Pero ya no se pueden conseguir... Así que... Y los hielocos... O sea... No te metas con los hielocos... Amigo... Es como la pregunta de las quesadillas... Ni los teclados... Son exclusivos... Bueno... Ahí te va... No necesariamente... Respondiendo a Demowise... No necesariamente... Lo que se vende en Drop... O en Noble Keys... Y todo eso... Es... Custom... No necesariamente... Mira... Ahí tiene... Tiene Jorge... Su... The 30... Que es una... Variación... O... Es incluso un PCB... Diferente al del Gherkin... ¿Estás de acuerdo? Es un Gherkin... Es un tremendo Gherkin... Es un Gherkin... No cambia que sea un Gherkin... Pero mira... Ándale... Por ejemplo... Isaac... Tiene ahí un... OLKB... Ah... ¿Cuál es ese? No es el Preonic... Es el otro... ¿Cómo se llama? Es el Plank... Es el Plank... Entonces... Ese es un... Teclado... Que muchas personas tienen... Porque Drop... Lo puso en un grupo... Ahí... Y no sé... Vendió... 3.000 piezas de ese teclado... Y 3.000 personas... Tienen ese teclado... Pero no hay 3.000 personas... Con... Mi Gherkin... Y no hay 3.000 personas... Con el de 30... Que tiene ahí Jorge... Y todavía... De estos... Incluso... Ese plan... Creo que son las Kikas... Del plan... ¿No? Ajá... Sí... Así... Así le llegó... Podías comprarlas... Podía no... Podías comprarlas... Las Kikas... Y podías cambiar los switches... Creo que de hecho... Los que venían eran Kiles... Y yo de hecho... Si dije... Pues como hay que gastar... Un poquito de dinero... Pues una vez me pongo unos Silios... Y de hecho me puse Silios Veros... Entonces... Este teclado que tiene ahí... Que el compañero está... Es totalmente un pre-ensamble... Ajá... Pero no pre-ensable... Es... Que tú lo ensamblaste... O ya te venía ensamblado en la caja... Yo lo tuve que ensamblar... Ah... Y a eso es a lo que voy... Ok... Entonces... Venía un... Vamos a decirle un DIY... Un DIY... Que les diga... O sea... Hazlo por ti mismo... Venía... El case... Venía el plate... Venía la... La PCB... Todo... La cajita con los switches... Los... Los estabilizadores... Las... Las keycaps... Todo... Ármalo... Todo ahí vienen las instrucciones... Y que Dios se pierde de tu arma... Amén... Sí... Bueno... Ahí está... Bajo esa pauta... Mi impresora 3D... Annette A8... Es un kit DIY... Y eso no lo hace una impresora custom... Pero... Pero... O sí... Pero... Le puedes... Le puedes cambiar este... Puedes imprimir... Todo un módulo diferente para el nozzle... Puedes modificarla... Sí... Sí... O sea... La puedo convertir en una impresora completamente distinta... Eso es... Innegable... Exacto... No la... No la convierte automáticamente en custom... Exacto... O sea... Es como la plataforma... O sea... Por ejemplo... Podemos considerar la plataforma... Para avanzar a un custom... Ajá... Para una modificación... Sí... Sí... No hay ningún término derogativo aquí... Sí... No... O sea... No es hacer menos el ensamble de nadie... Porque... O sea... Te estoy mostrando un Gherkin que... Nadie más tiene... Pero te estoy mostrando un KMUVE... Que hay 250 o 300 en el grupo... Y... Me gusta también... O sea... No hay ningún problema... Los que no son obviamente custom... Son los que siempre atraen... Los que siguen teniendo sus GJAM... Ahí... Con sus... Con sus... Otemu Blue... O Red... Y piensan que son lo mejor... Por ponerle... Geekcaps... Todas piratas... Gracias... Ojo... Bueno... Estoy hablando de HK Gaming... Todavía... Porque... Geekcaps... Mira... Esas baratas... Que consigues como de 10, 15 dólares... Que se... Deshacen yo creo que después de media hora de uso... Hace rato preguntaron... No... No me acuerdo quién... Pero preguntó... Si le limo las patitas a mis switches... Y se los meto a... Al GJAM... Entonces... Ya es un teclado custom... ¿Cilios? ¿Limadas las patitas? ¿Cilios? ¿Limadas las patitas? Y se los meto al GJAM... Ya es custom... Modificado... Yo diría... Yo diría... Exactamente... Que... Chicos... No se engañen... Custom... Es cuando vemos... Un cariño por el teclado... Una intención... Un mantenimiento... O sea... Vemos los teclados... De Jaret... Y ninguno está empolvado... Yo no veo polvo en ninguno de sus teclados... En las teclas... Pero luego nos pasan fotos de un GK64... Con polvo en la tecla negra... Que yo no le veo ningún cuidado... La cara... Y entonces es como de que... Manténle mantenimiento... O sea... Usen su teclado diario... Dele mantenimiento... Cuídenlo... Este... Háganle un cambio de switches... Incluso eso... Yo lo considero perfectamente un teclado custom... Porque pues... Aunque no tengas que soldar switches... Tal vez... Esos... Esos de alios... Los quisiste lubiar... Ya no son cealios... De fábrica... Ajá... Bueno... Te pudiste incluso... Cambiar los... 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 Las sortes... Ándale... Sí, sí, sí... O sea... Pero vamos... El... Sin salirnos tanto del punto... Es de que... Un teclado... Son simplemente... Podemos considerar... Aquel teclado... Que se... Que se arma... Desde cero... O sea... Que es... A medida... De lo que tú quieres... O de tu necesidad... Exacto... O sea... Eso ya lo haces... Eso es un teclado personalizado... Al cien por ciento... Y eso ya es un teclado... Exactamente custom... Un teclado modificado... Es comprarte un teclado... O tener un teclado... Un kit de teclado... Vamos a decirlo... Y que tú lo empieces a cambiar... De como venía originalmente... Vamos a poner... Ejemplos simples... Si tienes un... ¿Cara el teclado que tienes, Jared? El que le modificaste... Un montón... El... Dremo Grammar 84... El Grammar 84... Por ejemplo... Le llegó de una forma... Dijo... Ya no me gustan estos switches... Los voy a cambiar... Le voy a cambiar esto... Le voy a cambiar el otro... Keycaps... Lo que sea... Entonces... Sigue siendo... En esencia... El teclado original... Porque al menos... Sigue conservando la PCB... Y posiblemente el Case... Ajá... Sí... PCB... Case... Plate... Es un teclado modificado... Nada más... No es un teclado... Hecho a su medida... Empezó a cambiar algunas cosas... Para que estén a su medida... ¿Cuándo dejaría de ser modificado... Y pasaría a ser un teclado custom... En el momento en el que... Él deje esa PCB... Es un teclado... E incluso yo diría que... Uh... ¿Un pocos teclados... Tienen piezas hechas a medida? Este... Digamos... Podemos decir que... Un custom... Tiene alguna... Alguna pieza... Hecha a medida... Incluso podemos pensar que... De cierta forma... GenK... Aunque suene raro... Decirlo... Es un set... Hace sets hechos a medida... Ajá... Eso es interesante, ¿no? Sí... O sea... Como tú dices... Si hemos... Pues este... Bajo el criterio de... Si te vendo el Space 65... El cual es un kit... Que va a aparecer a todos... Exacto... Tú podrías... Hacerle un plate... Este... De algún buen... De un material que tú quieras... Y eso es ya tener... Una pieza más... A medida... Es que... A ver... Pancho... La palabra custom... Significa personalizado... Ajá... Por eso estoy diciendo... From scratch... Sí es desde cero... Pero es prácticamente... La esencia de un teclado... Sí... No queremos que la gente... Piense que custom es... Oh... Es... Es ese teclado de Gion... Carísimo... De group by privado... Que yo nunca pude ver... En Instagram... Hace tres años... Que ni siquiera supiste que existió... Que todo me lo restrican en la cara... Ajá... No es eso... No es eso custom... O sea... Esto es custom... Ándale... Eso es custom... Exactamente... Esto es custom... O sea... Es un kit económico de... Incluso... De 400 pesos... Hace un momento... Que precisamente... Por ejemplo... De un teclado... Bueno... El case hecho en la impresora 3D... De un teclado... Que tú armaste desde cero... Ya se puede considerar también un teclado... Justo... Me disciplinan en este caso... Que ponía de ejemplo... El macropad que ustedes tienen ahí... Que necesito ese STL... Por favor... En mi inbox... Mira... 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 Espérame... Antes de que continúes... Ponlo así esquineado... Es un case completamente distinto... El mismo macropad... Pero el case... No tiene nada que ver... Uno con el otro... Más... La cantidad de switches que lleva... Los... Los tres... Los tres... Los tres... Anchor pad... Que están... Allá afuera... Que alguien... Hay tres de estos nada más ensamblados... Y de estos tres... Los tres... Cada uno tiene un case diferente... Les aseguro que ustedes me mandan el... Esa cosa... Yo voy a hacer un case todavía más chico... Ajá... No me gustan los cases tanto... Sí... Exacto... No... Y el... Y está más grande todavía el primero case... El case es esta enorme... Exacto... Especia de decisions... Este... Exacto... Un custom... No se define... Por la cantidad de dinero que gastas en él... No... Eso no es así... Puedes gastarte... Literalmente... Lo del... Lo del... La impresora 3D... El filamento... Y puedes hacerlo un wire... Y de hecho ya estás haciendo un teclado custom... O sea... Estos... Básicamente... 450 pesos... Más o menos... Sí... O sea... Yo digo que... O sea... Te va a salir... En envío... Lo más caro va a ser los envíos... ¿No? Por la situación de cualquier persona... Pero... Este... El Pro Micro y la PCB... Este... Literal... Eso es todo... Y los switches... Lo puedes usar... En una caja... En una caja de cartón... De hecho... Pues es que... Lo puedes hacer lo más barato que tú quieras... Caja de cereal... Exacto... Ajá... Es que... Bueno... Si tienes de estas... Puedes incluso usar la cajita... Ajá... Sí... La caja de mercado libre en la que te llegue el Pro Micro... Ahí mero... Ajá... Le quitas todo eso... Lo de adentro... Y ahí tienes tu... 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 Tu macropata... No porque... Yo tengo esto... Significa que... O sea... Esto... Esto... O sea... Igual... Tienes toda la razón... Yo con la soberbia... ¿No? Pero incluso cuando él me muestra el 80... Mira... Cuando te diga eso... A ver papá... ¿Qué estabas diciendo? Y cuando... ¿Cuál fue el que es? Aurora... ¿La aurora? Ahí sí... Porque esto no... O sea... Ni con todo lo que tiene acá... Bueno... No sé... Son... Dos... No... No alcanza para comprar... ¿Cuánto costó el 80? Creo que como 8000 pesos... ¿Cuánto costó? Isaac... Un chorro y un montón... 500... Eso tranquilamente... Eso tranquilamente era el kit de 500 dólares... Exacto... Sí... Y esto no fueron más de... Ahí... 7000 pesos... Sí... Sí... Porque no cuento los envíos... Así no... Esos no se cuentan... No... Y del 80 es nada más el puro... El puro teclado... O sea... Me faltan las... Sí... Y ahí... Estamos hablando... Y ahí tranquilamente son otros 300 dólares... Tranquilo... Más... Por eso... Bueno que esos ya... Ya están apartados ahí con el... Con los... Este... Group Bites... Así que... Esos ya llegan solitos... Después lo puedo revender y lo flipamos... Y... Exacto... Uno decide... El precio de su... De su custom... Literalmente... Es que... Bueno... Ahí voy a decir... Ese es el punto al que... Claro... Que afortunadamente estamos llegando... Porque todas mis cuestiones... Todos mis cuestionamientos... A ustedes... Entre esto sí y esto no... Y esto sí y esto no... Está... Son con la intención... De que... Afortunadamente llegamos a la... Podemos llegar a la conclusión... Creo yo... Que... Nosotros le estamos dando el valor... A nuestro ensamble... Y nosotros... Lo podemos... O no considerar custom... Pero... Es cada... Cada quien... O sea... Este tiene que valer... Dos kilos de chorizo de Toluca... Si... Jorge dice... No... Eso no... Eso no es custom... Para mí es... Y para mí es... Y ya... Se acabó... Porque es mío... Y esto aunque... Aunque no le guste un poquito al señor Jorge... Incluso... Utilizar... No, no, no... Será... Aquí va... Incluso... Puedes tener tu teclado... Vamos a decir tu... Tu teclado desde cero... Aunque tengas tus keycaps... Piratitas HK Gaming... Aún sigue siendo custom... Aún sigue siendo custom... Aún sigue siendo custom... Le mandé... Precisamente por eso... Keycaps HK Gaming... Yo sé... Yo sé... O sea... Y no están tan mal... Sinceramente... Yo el otro día lo puse en el meme este que pusieron... Que se hizo ahí... Que se estaban rompiendo a las medias... Y los de... Ay... Es que... Que me cae... Y que no sé qué... Le están robando... Y los otros... Hay que robarles lo que sea... Tampoco... Tampoco... Pero... Estamos honestos... Gmk... Gmk tiene sí... Muy muy buena calidad... Son... Algo caras... Si lo ves desde cierto punto... Pero HK Gaming... Tampoco están tan mal... Por el precio... Si hicieron... Si hicieron otros colores... Mira... Yo estaría encantadísimo... Comprando HK Gaming... Sinceramente... Este... Kit... Lo hice para un amigo... No, no, no lo hice... Le dije... Oye... Cómprate estas... Son crónicas... Yo te voy a ensamblar... El teclado... Y lo que él no sabe... Es de que le voy a imprimir... Este... La tecla de 1.75... Con un diseño de StarCraft... A que la pinte y haga su artesan... O sea que... Literal... O sea... Porque tú compres HK Gaming... No está mal... En ningún punto... Y... Creo que mucha gente malentiende... Cuando decimos... Este... Que... No, yo compro puro... Kmk porque me gusta... No... O sea... Sí... Pero me gusta... ¿Por qué? Porque... Hay un diseño... Hay toda una intención... Del diseñador... Y yo compro Gmk... Porque tengo toda una intención detrás... Con esas teclas... Y vamos... Tengo toda una temática... Para mis wheels... Exacto... Y sin decirlo de una forma... Tampoco tan mal... También te puedes dar el gusto... Si tienes el poder adquisitivo... Si de plano dices... ¿Sabes qué? No me alcanza... Pero quiero el set... Bueno... Sí... Ahí están las otras copias... No vamos a... No nos vamos a poner... Saltis con ese tema... Obviamente... Lo que está mencionando Ark... Por cierto... Quiero decirlo... Y voy a tomarlo un poquito como referencia... Tiene toda la razón... El problema de HK Gaming... No es tanto que copien incluso los sets... El problema de ellos... Es la actitud que tienen... O sea... La forma en que el... Los que están detrás de HK Gaming... Se ponen a la bronca... Que arman... La forma altanera incluso de ser... Y vuelvo... Y también... Vuelvo a confirmar lo de Ark... Taihao hace mejores kits... Sinceramente... Y son casi al mismo precio... Si no es que algunas veces más baratas... Y sinceramente... Me gustan más... Sets de Taihao... Tengo bastantes... Y ya los estuve sacando algunos... De hecho ya se van a ir a la venta... Unos cuantos más por ahí que tengo... Precisamente... ¿Cuál es ese? Es el... El... Taihao... El Crunch Bar... Algo así... Crunch... Oh ya... Yo tengo... Por aquí... En el... Y déjenme les digo una cosa... El perfil... Cubic... De Taihao... Es muy bueno... Es muy muy bueno... Yo tengo las exóticas... Que de hecho se van a hacer... Para el build que tengo por aquí... Con la... Con el KBD67... Porque voy a hacerlo ISO... No lo quería hacer ISO... Pero se va a hacer este ISO... Lamento informarte... Que no vas a tener... Es para un teclado de 104 o 108 teclas... No... No... No tiene... No tiene 1.75... Puedes imprimir un Artisan... Sacamos... ¿Cuál es el problema? Pero no, no tiene... Ya lo revisé... Ya revisé el set... No tiene... Le compras tu Artisan especial... Lo hace mejor... Paso custom... Lamento informarte... Ah... Un handwire... 60%... Tenquiles... Y full... Nada más... Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo... Que se queda para ahí... Pero yo también de hecho... Tengo las Baby Miami... De hecho... Si no me recuerdo... De Taihao... Esas son buenas... Esas son muy buenas... Sinceramente... La calidad... La calidad está muy buena... Sinceramente no me gustaron más... HK Gaming ya la rentré... Tiene buena calidad también... Pero si sabes que la empresa está haciendo cosas así... Ya en una actitud mala... Yo creo que es mejor tomar la distancia... ¿No? O sea... No por el hecho... Si copian sets y todo... Porque incluso Taihao tiene copias de los... De algunos de los sets... Sí... Por ejemplo... Tiene... Tiene Pulse... Pulse y Laser... Laser... Tiene Miami... Y... Algo más... Pero también tienen unos sets... Tiene varios... Que otros no tienen... Por ejemplo... Las de Avatar... Esas Kikaps están bien padres... Exotic... Está bastante... Exotic... Ajá... No es una copia de nada... Exotic... Ahí está la... Pulse... Sí... Pulse... ¿Tienes Laser también? Tiene copia de las... Laser... Nautilus... Tienen copia de las Nautilus también... Nautilus... Ajá... Pero vamos... Es otro tipo de... De ideología con la compañía... Lo cual... Pues no te hace sentir como que... Como que aquí hay pedo... Comparado con estos cuartes... Pues sí... Exacto... El otro... Cuando tuvimos... El stream sobre piratería... Les dije... Y les vuelvo a decir ahorita... A los que están... Disfruten el hobby... Disfrútenlo... Si... Si encuentran algo que les... Que ya no les permití disfrutarlo... Háganlo al lado... Y ustedes siguen adelante... Y disfruten el hobby... Si lo vas a disfrutar... Comprándote unas keycaps de HK... Cómpratelas... Si vas a disfrutar el hobby... Teniendo unas keycaps de GMKY... Adelante... Yo no... Por eso yo no las compro... Pero si tú... Eso a ti te hace disfrutar el hobby... Disfrútalo... O sea... Ya... Disfrútalo... Por cierto... Quiero... Voy a ver si después puedo hacer... Conseguir ciertas keycaps... De hecho... Quiero conseguir las... Taihao... Que son copia de Pulse... Y las HK Gamings... Y es que hay... O las Laser... En cuanto me lleguen... Y quiero hacerles una comparación... Si puedo las voy a hacer... Porque pues tengo... Pulse tengo... Lo tengo aquí en el... Asqueroso drop... Digo asqueroso porque es lo profundo... Y me choca porque se ensucia rápido... Entonces... Pero bueno... Me costó 90 dólares... Que armarlo en total... El teclado... Así que... Exacto... De los 200... Obviamente es muchísimo mejor... Pero si quiero hacerle la comparación... Y... Igual... O sea... En algún punto... A lo mejor sacamos ese tema... En... En el próximo... En un próximo stream... O sea... No sé si como que ya... Segunda parte de la piratería... O comparaciones... Ándale... Eso estaría... Creo que nos... Daría así... Nosotros... Hoy... Hoy el tema era... Porque no sé si ya... Nos pasamos de la hora... Sí... Ya lo estamos pasando... Sí... Por cierto... Pero el tema era... Este... Este es un teclado... Que es un teclado mecánico... Carrespondimos que... Definimos... Como... De una forma muy general... Que un teclado mecánico... Es todo aquello que tenga... Resortes... Resortes en los switches... En el mecanismo... Para activarlos... Creo que hemos definido... Bastante... Aceptable... El pre-build... O... La definición pre-build... Es un teclado... Es un kit básico... Ya sea para ensamblar... O que venga ya ensamblado... Que con cualquier modificación... Esto se convierte en un custom... Y todos estamos... Este... Todos tenemos permitido tener... Nuestro grado de creencia... En lo que es... Custom y no... Pero que no es un problema... Porque solo es... Literal manera para... Definir rápido... Las características del teclado... ¿Para qué sirven estas dos palabras chicos? El problema... El problema de eso lo voy a decir... ¿Sí? Me voy a ir un poquito... Gramar nazi... Sinceramente... Con lo que voy a decir... Pero el problema es de que... Seguimos mezclando mucho... Inglés y español... En ciertos temas... Y... Y el venir a hablar de un... Custom Keyboard... Y hablar de... Aquí decir... Ah... Es que tengo un teclado custom... O sea... A ver... Puedes usar la palabra en español... Más fácil... Y con eso te ahorras el problema... Personalizado... A tu gusto... Obviamente queda cierto punto de que... Ok... ¿A qué te refieres con personalizado? Que lo... Cambiaste cosas... Podrías decir modificado... Que es totalmente desde cero... Y es lo que tú quieres... Ya podrías considerarlo 100% personalizado... O incluso hasta decirlo así... 100% personalizado... La razón... Creo que causa de ello... Es que es una comunidad... En internet... Donde pues... Convivimos con gente de distintos lugares... Ejemplo tú... Y pues... Ajá... En internet... Creo que uno de los... Creo que el tipo de videos que más... Nos afecta... Así en comunidad... Es cuando vemos... Ah... Custom Keyboard... Eh... Build... 100 dólares... Cuando... Si ves a la gente... De la... Cuando ves a la gente de la comunidad... Este... Nuestros videos... Principalmente son... How to do this... How to do that... Que pintes... Ajá... Y pues... Yo creo que... Así chicos podemos entender... Cuando vemos a un youtuber... Cuando vemos... A otro tipo... Otro random de la comunidad como yo... Como... Como Isaac... De que... Solo... Nosotros somos... Tintes... Y How to do... Nunca hacemos... Build... De... De tantos dólares... Porque pues... No... No sé... Lo que estamos interesados... No... No... No vamos para allá... Nosotros no somos el del público... Ya... Ya por eso hay otros streamers... Que lo hacen... Ahí está Ark... Ahí está Frank... Que... Que ellos... Ellos consiguen... Builds más caritos... Fíjate... Fíjate que... Todavía... Todavía ni Ark... Hasta la fecha... Puedo abogar... Y no tiene ninguno de sus videos... En YouTube... Diciendo... Claro... A... A Tal Price... Hasta la fecha de hoy... No puedo abogar por eso... De hecho ni Frank... De hecho ni Frank... Sí... Ni Frank lo tiene... Porque no estamos enfocados realmente en eso... Estamos enfocados... No son youtubers... Y pues yo... Es lo que yo sí digo... Que a veces afecta... Cuando... O sea... Porque ves... Un teclado que diga eso... Ese precio... Y piensan que la comunidad... Así es... No es para nada de lo que es... Lo que menos nos importa... Imagínate... ¿Cuántos ya no hubiéramos sacado del grupo... Comprando sus... Sus... Estos... Y nos lo tendríamos preguntando... ¿Cuánto cuestan? ¿De dónde pueden conseguir teclados de 1500 pesos o menos? Si fuera así... Nos tendríamos... Los recomendamos... Los recomendados que tenemos... Exacto... Así es... Exacto... Exacto... Que por cierto hay que ser una... Bueno chicas... Ah bueno... ¿Algo más? Último... Un minuto para... Cerrar el tema... Pues... Yo... Yo solo... No se pongan sal... No se pongan sal... Recordarles que... Gracias a todos por ver el stream... Este es un tipo nuevo de podcast... Todavía no sé el nombre... Y que mi amigo Jared... Nos va a decir ahorita... Ahorita lo decimos... Ahorita lo decimos... Este... Sí... Adelante... Adelante Isaac... Bueno... Dos cosas... Tres cosas voy a decir... La primera... No se pongan salti... Si sus teclados de 1000 pesos... No los consideren custom... Son custom... Si ustedes ya los modificaron... Lo suficiente para considerarlos... Eso es más algo que... Ustedes tengan el cariño... No necesariamente... Pueden comprar un teclado de 50 pesos... Y hacerle una maravilla con ellos... O pueden tener un teclado caro y... No... O sea... Simplemente si ustedes ya... Lo modificaron lo suficiente... Escutan para ustedes... Adelante... Perfecto... Estamos bastante... Uno... Dos... ¿Las quesadillas deben de llevar queso? Técnicamente sí... Porque... Pero... Pero... Espera... Eso lo vamos a contestar en el próximo episodio... Así que... Discutiremos lo de las quesadillas en el siguiente... Que ese es un tema bastante controversial... Yo tengo mi opinión... Porque... Vivian Al... Porque es chilango... Entonces... Tengo más o menos un morelense... Que es lo mismo... Prácticamente... Es lo mismo... Tengo mi versión... De las quesadillas... Esos dos... Y... Tercero... Pues este... Vamos a estar aquí los martes... Más o menos a la misma hora... Vamos a tratar de hacer esto lo más seguido posible... Vamos a tratar de traer temas... No creo que se hagan tanto preguntas y respuestas... Como normalmente se acostumbraban en otros streams... Porque esto va a ser corto... De hecho... Pues ya vamos a acabar... Este... Pero entonces... La idea más o menos es esta... Vamos a tener algún tema... Tal vez preguntemos de vez en cuando por ahí en el grupo... Que... De qué quieren que les gustaría que habláramos... Y... Pues lo sacamos al tema... Y... Pues igual... Gracias por haber estado con nosotros... Y... Bueno... Ahora sí... Con Jared... Sí chicos... Pues muchas gracias... Este... Esta serie de... Streams... Podcast... Se llama... Teclados y taquitos... Sí... En honor a... El nombre original... De... El Discord... Antes se llamaba así... Teclados y taquitos... Y entonces... Vamos a rescatar ese tema... Lo vamos a revivir... Y esta serie de podcast... Los martes se va a llamar así... Teclados y taquitos... Por eso vamos a dejar pendiente el tema de las quesadillas... Aunque... Ya adelantó un poco... Ya hizo spoiler acá... Isaac... Sobre las quesadillas... Pero vamos a retomar el tema... Más... Más a fondo en la... En la próxima... Próxima... La siguiente con tacos... Para que le hagamos honor al nombre... ¿Ok? ¿Sí? Va chicos... Y por favor... Disfruten el hobby... Este es un hobby... Muy subjetivo... Tan subjetivo... Como muchos otros hobbies... Este... Disfrútenlo... Usen su cubrebocas... Cuando salgan... Por favor... No dejen de usarlo... No se amontonen... Ahorita ya es imposible no salir... Salgan... Pero cuídense por favor... Llévense su Lysol... Y... Con eso... Entonces... No era Lysol... Pero... Happy clacking... Happy building... Y... Happy... Happy life... Coman tacos... Nos vemos... Coman muchos tacos... Vitamina T... Buenas noches... Bye bye... Hasta luego... Bye...